El primero porque ya tiene años que no la toco, a veces se oye sabrosa Ahora si, ahora si vamos a ponerla desde el principio Este es un tema que tuvimos el gusto de trabajarla ya hace muchos años Y se la va a dedicar a toda la gente de la colonia de los doctores Para los infames, para las Juanitas Lujurias, de los cienes seguidores del mañil de hace antaño Para la presa, para el festejado Cristo A la gente que le gusta el Ecuador, este tema lo hicimos grande gracias a ustedes Y vámonos a recordar las palmitas ecuatorianas para el Pelón y Betty Porque tenemos una canción más, una canción más Y viene mi compadre Raúl López, la música de Sonorámico Para toda la Flexi María Ándale María, el viejo Y que qué, y que le baile también Y en esta parte, queremos saludar Y quemar de todo el peñón en los baños Con las palmas arriba Con la alegría Estas son las de antaño, dice mi carnal El famoso Caturra, y a punto Cucú, Mirani ¿Qué es lo compadre? Mira qué sabor Son los coneyes, muy buen rollo ¡Esta es el sabor Es el sabor Ay carnita Para atrás, el male y el Mauricio Toma la mano, me gustan de todo Mañón, no quemen los pepitos Vaya Diana, te guía pesada El polis en el ISO Unos uvas Ellos son los primos de Matamoros Para el vinil y el mermil Allá No dejaste al barrio Mira nada más caballito Estrellita de mar Un bato loco Lora café San Quistín peñón de los años El mamás y su güerita Cariña Ya veo mi Lesslie De hace como dos horas Lesslie de Curuguacá Vámonos Para el nuevo rebelde El amigo Chango Vamos a la banda burra Ese marquito se distraiga Qué bonito Para el guato del niño Chispa Lagnito Quince de veinte Para mi Oscarito de Tacubay Azul y Rosa Para mi Tania Tania Ese marquito De Cis treinta Arachadito Con el Sapa al patrón La esposa del Pina y la Monse Delincuencia organizada D.J.P. 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 En Montsería hasta Chicago Dinos La Máquina Destructor La Máquina Destructor Con alegría Cascas, burra, piti Hace ocho días en el San Agus Para mi Peñoncito Para mi Pequena Judí Mi Carlita Esta noche la famosa Gabachita Mi comadre Edi La Chica Dorada Qué bonito Melodía Mira cómo dice Eso es para mi niño Esburgo Mi comadre Doña Leti Vámonos A Romano Rubio Allá para echarle Todos los monodillos De San Juan de Aragón Qué canción Ah, chica, ¿qué dijiste? Ah, este cabrón Perdónenlo Es mi canal Que anda un poquito ebrio Pues ya A ver si ya tiene Hace que no ha tomado Ese famoso Danny Boy presente ya Acabará Bueno, creo que está Sucio el disco Así que la vamos a dejar Hasta ahí Porque ya el pinche tiempo Se nos está viniendo Y bueno Este es un cartel Que ustedes Bien saben Que es un cartel Muy amplio Ya tenemos A mi compadre Raúl Aquí en cabina Preparando Pues toda la música Que hoy nos va a deleitar Con cariño Para la gente Pásense más al fondo Hay más lugar Saludos al canal Amigo A My How El Winnie Cómo quiere el Winnie Se encuentra Rolas Winnie El de la rumba Soy yo El del Yankee Estadio De Nueva York Le habla a Boncane Parece que anda marihuana Como que tiene la voz Como lo de los vatos locos Primero mi cañabar Para estar a todos De ser verdad Otra vez que hable el marihuana Por favor Que hable el marihuana Primero fue el beisbolista Música de Cuba El de la rumba Soy yo Tomás Tomás Mi cañabar Castillo Venga ese papel 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 Castillo Mangue Castillo Mangue Vamos a ver Llega el marxión Poco a poquito Está llegando la gente Venga ese papel Ven ese pelotero El de la rumba Soy yo El de la que El de la rumba Soy yo Rumbero Rumbero El de la que El de la rumba Soy yo Bandiri 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 Escúchalo Escúchalo Primo se matamoros Mi güini Qué bonita rumba Qué bonita rumba Venga ese piano Esta canción para el ingeniero Kevin ¿Qué? Qué bonita rumba ¿Qué bonita rumba? Luisito Padilla y Vendita en Zapalapa y Adelso y su amor. Rompe, Rompe. Añahiri Monsi. Juro Tascubaya, vaya, vaya. Dale el pelotero a la bola. Dale el pelotero a la bola. Vamos la legión, Sigo Berraca. Vaya para el mando de la banda de San Aterno. Bajado el chui. Dale este pinche pelotero para el guajiro. El de la rumba soy yo. Dale guajiro. El de la rumba soy yo. Sonidos y boneyes, muy buen rollo. Para el tabo el bebé Labundio. Vamos los saludos. Para mi Marielita de Teca. Ese famoso panter. El piano maestro. Arriba Mayra. Para mi calor en Sofe. El Alexis. Fue un segundo. ¡Qué mano la miguela de la Romana Rubio! ¡Qué mano la miguela! ¡Eres tu estrellita! ¡Picudos de picos! ¡Dianita González! ¡Norma Euro! Ahí está Maramillas. ¡Ay pinche jazz! Hasta contagia tu sonrisa. ¡Ya Rupera! ¡El señor y la banda Caracas! ¡Para el nuevo Dani Daniel! ¡El nene de la grande de los callanos de la Pensil! ¡Toma la vieja escuela! ¡Ya en el 90! ¡Mira mi Carlita! ¡Mira la mamá! ¡Rombe! ¡Toma para las hermanas Rivera! ¡Con todo sabor! ¡¿Qué? ¡Eres el Jimmy de la Argentina! ¡Ya llegó la familia Caballero! ¡De la 1880! ¡Felizas el Caballero! ¡Antonio Cibocanay! ¡Con amor de la mugrelia! ¡Allá para la mugrelia! ¡Dale el penaltero a la bola! ¡Para mi compadre el Payasito Sancero! ¡Con loña Romero Rubio! ¡Ese piano para mi compadre el Trini! ¡No lo vea el güey pero ya llegó! ¡J! ¡Ya está bien gordo el pinche tridimensional! ¡No chique! ¡Cuatro Fantásticos! ¡Para mi gano y de los curhuacales! ¡El amor de Anao López! ¡Ay! ¡Romero! ¡Ya llegó la J.G. ¡Ay J.G.! ¡Furia González! Sonido Ciboné y es muy buen rollo. ¡Toma los cachorros del carro! ¡Cuadros puros cuadros! ¡Chorros y la banda del caché! ¡Oye, Beto, el Dios Tordas! ¡Ya miren la música de barrio! ¡Azael! ¡Aaah! ¡Dónde el Cibotaxi! ¡Mira nada más! ¡Ladio Comirillo, ¿no? ¡Ladio Comirillo, ¿no? ¡Para Chimano y los delanos de Trasal! ¡Esta es la fiesta de Gisos de los Milagros! ¡Para el Cibocoyi! ¡RumpaQs! ¡Guagisalsa! ¡Para el nuevo robo de la banda Burro! ¡El Dicke León! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Cardius! ¡Para el Gurrumino, vos! ¡Chemési Bolívar y Corazón! ¡Ahí está! ¡Para mi canal, Galtito! ¡No me la van a escapo! ¡Mira nada! ¡Ay, Pichocito! ¡Mira qué sabor, papá! ¡El saludo! ¡Tridimensional! ¡Haya para el Coffey y el amigo Tururú! ¡El Chocho, Puro Barrio, Pantitlaga, Renal, Gente, Pina, Puro Terreno! ¡Sí, Bolero! ¡La chica de los Cochetotes! ¡Déjala! ¡Para el Bodo y el Murido de los Intocables! ¡Para mi Leslie! ¡Leslie! ¡A ver! ¡Pero tira la bola! ¡Ya! ¡Chivo de hendero! ¡Chivo de hendero! ¡Pero tira, escapó! ¡Ay, mira, mamita, que samba! ¡Que ya se pare! ¡Que se pare la bola! ¡Que ya se pare! ¡La güerita! ¡Carina Yel Ravas! ¡Pero si se para! ¡Panchito! ¡Que se pare siete veces! ¡Pancho Monas! ¡Ay, pinche Pancho Monas! ¡Llegaste al momento indicado para dedicarte el lunes!